¿Cómo dejar Facebook? ¿Por qué cerrar la cuenta de Instagram? ¿Cómo abandonar o cambiar a WhatsApp? Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y hoy vamos a hablar de por qué hemos dejado de utilizar Facebook, Instagram y WhatsApp, las plataformas digitales de meta antes Facebook. Y cuando digo hemos, me refiero a mi compañía, mis unidades de negocio y yo, Carlos Cortés, a nivel personal. Pero para poder entender esta decisión que cada vez más personas que conozco están tomando o de forma radical o parcial, debo ponerlos en contexto. Yo trabajo en marketing desde 1994, año en el que inicié comercialmente los primeros proyectos, pero realmente un poco antes ya venía adelantando algunas iniciativas. Yo soy de la generación de personas que vivió la guerra entre Internet Explorer y Netscape Navigator, de la generación que conoció a Alta Vista como el Google de la época, que usó Yahoo, GeoCities, plataforma que nació con el nombre de Beverly Hills Internet, AngelFire, Excite, Lycos, InfoSeq, que se comunicó con clientes IRC como Trillian, usuarios de ICQ, MSN Messenger, AOL Instant Messenger o America Online Instant Messenger, Google Buzz. Soy de esa generación que utilizó el reproductor multimedia RealPlayer o que tuvo perfiles en redes sociales como Fotolog, MySpace, Flickr, Hi5, Orkut, entre otras tantas plataformas desde los años 90 hasta hoy. Particularmente fui uno de los testers de Facebook cuando estaba entrando a Latinoamérica y en esa época creé dentro de la red social el primer grupo de creativos colombianos al que le trabajé muchísimo durante meses para llegar a tener 5.000 miembros. Estoy hablando de un Facebook naciente, de un naciente Facebook. Y que luego de ese esfuerzo monumental, Facebook cerró mi grupo por superar la cuota de las 5.000 personas sin posibilidad de conversar, sin posibilidad de apelar. Simplemente de la noche a la mañana todo mi trabajo de meses desapareció. Y hoy todos sabemos que ese es el modus operandi que Facebook mantiene hasta la fecha. Luego de esta mala experiencia decidí crear la primera red social de Latinoamérica llamada Creativos Colombianos, plataforma que operó por más de 10 años y que cerramos definitivamente en el año 2015. Podría profundizar por un buen rato en temas como que ayudé a diseñar los primeros diplomados de marketing digital en Colombia, que escribí el primer libro de marketing digital en mi país, que he creado varias plataformas de email marketing, social media marketing, analítica web, que tengo mi propia plataforma de educación y entrenamiento con más de 8.000 estudiantes a la fecha, pero para efectos de dar contexto me sirve solamente mencionarlo. ¿Por qué dejamos de usar las redes sociales de Meta? La mía con las redes sociales digitales y plataformas digitales es una relación de amor y amor, no hay odio. Hace muchos años entendí que no hay una red social o plataforma buena ni mala, son solo herramientas, entidades inertes que cumplen su función a partir del momento en que se llenan de personas, y somos las personas, a partir del uso que les damos, las que las convertimos en herramientas nocivas o útiles para tal o cual fin. La pieza publicitaria con la que acompañamos esta publicación, tanto en nuestro website www.carloscortez.com.co como en nuestro canal de YouTube, muestran a una persona tirando un pesado cofre desde un bote al fondo del mar, y una vez que lo hace siente tranquilidad, alegría, se quita un peso de sus hombros. Ese cofre tiene los logos de Facebook, Instagram y WhatsApp. Vamos a analizar algunos puntos relevantes de por qué dejamos de usar Facebook, Instagram y WhatsApp, pero antes les suelto una cuñita. En Carlos Cortés Agencia tenemos un servicio de consultoría en marketing, en branding, en SEO o posicionamiento en motores de búsqueda, innovación con el que hemos atendido desde grandes marcas reconocidas internacionalmente hasta pequeñas empresas y emprendimientos. Entra a www.carloscortez.com.co y apóyate en profesionales para lograr grandes resultados. Ahora sí, ¿por qué dejamos las redes sociales de Meta? Punto número uno, modus operandi. Facebook, ahora Meta, es una compañía mentirosa. Si esta organización fuera una persona, segurísimo que no le generaría confianza a ninguno de nosotros, porque no miraría la cara, tendría un comportamiento sospechoso, observaríamos contradicciones permanentes en su proceder y cuando vea la oportunidad nos atacaría por la espalda. Pese a que la mentira se ha venido normalizando en la vida de las personas a raíz de ser bombardeados, tanto dentro como fuera de Internet, por todos los flancos y por todos los medios con mentiras, contradicciones y revelaciones, si esto que hace Facebook lo hiciera alguien de nuestro círculo cercano de personas, ya lo habríamos expulsado a escobazos porque genera inestabilidad, desconfianza, malas sensaciones. En nuestra empresa, internamente nos preguntamos por qué no hemos cancelado a Meta y sus plataformas, si van en contra de todo aquello por lo que luchamos todos los días, y la respuesta es porque allí están todos nuestros amigos, familiares, clientes, proveedores, aliados. Esta también es la respuesta de muchos de ustedes al momento de intentar dejar estas plataformas. Más adelante les contaré qué y cómo lo estamos haciendo nosotros para no desconectarnos del todo. Una búsqueda en Google con la frase Las mentiras de Facebook puede ayudar a entender la realidad real, pero en la descripción de esta publicación les dejaré un link a un documental en video llamado Las mentiras de Facebook que les ayudará a tener un contexto mucho más sólido. Punto número 2. Facebook, Instagram y WhatsApp son un corral y nosotros somos el ganado. Facebook, Instagram y WhatsApp, al igual que la mayoría de las plataformas digitales gratuitas, y digo gratuitas entre comillas porque no lo son, allí se paga con la privacidad, se paga con la autorización de intromisión de estas empresas o herramientas en nuestras vidas. Son plataformas diseñadas para que la gente no salga de ellas, para que la gente se estupidice y pase muchas horas allí. Algo similar a cómo están diseñadas las experiencias en los casinos. Cuando las personas nos damos cuenta de que estas plataformas son un corral, y nosotros ganado que entra voluntariamente, en lugar de reaccionar radical y conscientemente optamos por el modus operandi de un alcohólico o de un drogadicto, pensando yo controlo, cuando esta es una batalla que el individuo siempre, absolutamente siempre, termina perdiendo en el tiempo a mediano o largo plazo. Facebook, Instagram y WhatsApp nos usan como una masa crítica para construir métricas, y con dichas métricas generan dinero. ¿Y qué hay para la gente métrica, gente guión métrica? Muy poco, realmente muy poco, porque las personas no cuentan, son números, y esto suena agresivo, pero es así. ¿Cuántas páginas, perfiles o grupos han sido cerrados sin incumplir con normas, sin posibilidad de conversar? ¿Con quién se habla cuando se necesita soporte o apoyo? Con nadie, porque no hay alguien para la gente, porque la gente métrica, gente guión métrica, no importa, son un insumo para vender anuncios. Es claro que Facebook está lleno de servicios digitales, dichos servicios se comunican como pensados para la gente, pero es falso, completamente falso, porque al ser un corral, lo que se busca es que las personas pasen la mayor cantidad de tiempo sin salir, usando dichos cebos o anzuelos, con la esperanza de vender, salir de inventario, conseguir clientes, mejorar sus condiciones. Punto número 3. Son vampiros de tiempo. El punto anterior nos llevó a pensar que las redes sociales son vampiros de tiempo, y que los creadores lo saben. La persona que está leyendo este documento, viendo este video, o escuchando este podcast, debería hacerse la pregunta ¿Qué es lo más importante que tengo en mi vida? No, no señor o señora, no es el carro, no es el trabajo, no son sus ahorros en el banco, es el tiempo. Lo más importante que usted y yo tenemos en nuestras vidas es el tiempo. Estas compañías lo entienden perfectamente y van por eso, por lo más valioso que tenemos las personas, que es el tiempo. Redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, buscan comunicar que cumplen con su función pública, con su promesa comercial, pero realmente, por debajo, el plan real está articulado para que las personas pierdan, mal inviertan, mal gasten su tiempo, incluso para extraviarnos si nos dejamos. Como muchos hombres que leíamos en el baño, en alguna época me sentaba en la mañana pensando que iba a revisar las noticias o información importante para mí durante unos 15 minutos y el dolor en la espalda me hacía validar el tiempo dándome cuenta que había pasado más de 45 minutos allí. Si entraremos a la casa de alguien que es un presunto violador, asesino o ladrón, muy seguramente lo haríamos con todas las precauciones del caso o no entraríamos, pero Meta, a través de sus plataformas, nos da todas las señales de ser poco confiable y nosotros estamos allí, en la casa del ladrón y sin ninguna precaución. Punto número 4. La censura. De forma particular y a través de amigos, conocidos y clientes, vivimos la censura de Facebook, la cual se ha intensificado de forma radical y agresiva con el paso de los años. Al igual que en otras plataformas como Google o YouTube, en las redes sociales de Meta no se pueden pronunciar ciertas palabras, no se pueden publicar ciertos contenidos, pero no hablamos de información malintencionada o aberrante, hablamos de aquello que se conversa con amigos en la sala de una casa, de aquello que se habla en la calle, hablamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Esto desvirtúa la razón de ser original de las redes sociales de Meta, que era conectar a las personas. Las plataformas de Meta no son imparciales, toman partido en decisiones políticas, sociales que afectan a millones de personas y yo me pregunto con qué autoridad lo hacen, si son simplemente una herramienta, una plataforma, una página web, una aplicación web. La autoridad de tenernos a todos allí todos los días usando sus servicios, ese es el argumento más importante para estar o irse. Nosotros les damos el poder a las plataformas y si estas tienen un buen modus operandi y son justas, nos quedamos. Y si no lo son, nos deberíamos ir y pierden el poder. Particularmente me gusta hablar de lo que me gusta hablar y no quiero que mi forma de pensar, sentir o vivir sea un argumento para ser censurado. No quiero que cada vez que publique contenidos con ciertas palabras, las plataformas me adviertan cosas. No estoy dispuesto a aceptar eso. No quiero que YouTube me diga de qué puedo o de qué no puedo hablar. Y si hablo de algo que no les gusta, me generen strikes, hasta el punto en cerrarme mi canal. No quiero sentir que soy un ciudadano de China al que controlan como si fuera una propiedad. Punto número 5. Los puntos rojos. Las redes sociales son tramposas y las de meta lo son aún más. Si hablamos que parte de su esencia es ser vampiros de tiempo, implementando estrategias todas las habidas y por haber para que las personas nos quedemos a vivir allí, para que nuestras vidas se articulen a su alrededor, pues los puntos rojos son una parte fundamental de la estrategia. ¿Qué son los puntos rojos? Las redes sociales y plataformas digitales muestran puntos rojos como una notificación visual, para indicarnos, por ejemplo, que tenemos un mensaje sin ver, un match, sin ver, un contenido sin leer, pero en muchos casos, cuando damos clic, no existe tal mensaje, tal contenido o tal match sin leer. Los puntos rojos se usan realmente para generar ansiedad, más que para informar. Las personas nos acostumbramos a no querer ver esos puntos rojos porque nos generan sensación de incompletud. Es como tener tareas pendientes, pero queremos estar al día. Punto número 6. Nos escuchan. De no ser porque me ha pasado no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces con Facebook, creería que es una de esas locas teorías de conspiración. Teniendo el móvil cerca, he conversado con personas sobre temas de los cuales no suelo hablar, incluso de temas que realmente poco me interesan, que no forman parte de mi día a día, y un día después, Meta, en sus plataformas, me muestra anuncios sobre ese tema. Cuando algo así sucede una sola vez y no estamos atentos, pareciera una coincidencia, pero cuando sucede una vez tras otra, incluso con el micrófono del móvil bloqueado, ya no es una coincidencia, ya hay un patrón y una intención evidente. Con el equipo de mi agencia hemos hecho pruebas conscientes frente a nuestros móviles, hablando durante más de una hora sobre temas que no tienen absolutamente nada que ver con los contenidos que producimos o consumimos para validar, uno o varios días después, que las plataformas de Meta nos sugieren o presentan directamente contenidos e información asociada a las conversaciones que sostuvimos. En las conversaciones con especialistas en seguridad informática o hackers, he escuchado recomendaciones como comprar móviles a los cuales se les pueda quitar la batería, algo que hoy por hoy es difícil de encontrar porque a casi ninguna referencia se le puede extraer fácilmente la batería como sí sucedía en el pasado. Pareciera que todo está conectado. Punto número 7. Facturación. Las redes sociales digitales son entidades inertes. Sin gente, no existirían. Las redes sociales digitales no tienen que funcionar, sino que nosotros debemos hacerlas funcionar. Partiendo de esta premisa, nuestra empresa ha concentrado esfuerzos en las plataformas que de momento entendemos como útiles para nuestra estrategia y redujimos la presencia en aquellas que no nos interesan. Para las personas que nos escuchan en el podcast, hablemos de marketing con Carlos Cortés, el cual pueden encontrar en Spotify. Les cuento que en este momento estoy viendo una gráfica de pie o de torta en la cual muestro información estratégica en donde el 31% de la facturación de una de nuestras unidades de negocio obedece a recompra, el 28% a referidos, el 18% a Google, el 9% a YouTube, el 7% a boletines electrónicos, el 5% a foros, el 1% a Meta y sus plataformas, el 0.8% a nuestro antiguo podcast y el 0.2% a la operación en Telegram. Cancelamos las plataformas de Meta para asignar ese tiempo y presupuesto a aquellas plataformas que deseamos fortalecer. ¿Cómo salirse de Facebook, Instagram y WhatsApp? He escuchado testimonios de personas que han sido maltratadas por sus parejas, pero no tomaban la decisión de irse por miedo, por dependencia económica, por muchas otras razones y cuando dan ese gran paso, su vida mejora. Sé que no es así de simplista como lo estoy presentando en este momento porque hay muchas variables en juego, pero uso esta ilustración para ejemplificar. Si entiendo que algo me hace daño, busco corregirlo o cancelarlo. Nosotros como organización, más allá del servicio que prestan las plataformas, que tampoco es una gran maravilla, vimos que estábamos construyendo hábitos nocivos, generando dependencia, desarrollando ansiedades estúpidas porque ven o no ven una historia o estado, llenándonos de sentimientos negativos como envidia a partir de exponernos a la vida de otros. En fin, algunos pros muy evidentes y muchos contras que no se identificaban fácilmente como algo negativo, por lo que no tomábamos la decisión de irnos. Tal y como se deja de beber o de consumir algo que nos hace daño, ubicamos el lugar de caída y saltamos. Así nos hemos ido de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahora, la gente que nos quiere como nuestros familiares y amigos buscarán estar cerca de nosotros, buscarán no perdernos el rastro digital, haciendo un esfuerzo y todos aquellos, para quienes no somos importantes, ni se darán cuenta de que nos hemos ido. Un peso menos en la espalda digital. Mejor cien que sirven para algo que mil que no sirven para nada. Para no desconectarnos del todo, seguimos revisando estas redes sociales digitales una o dos veces por semana, pero con el tiempo dejaremos de hacerlo. Como lo que busco es tranquilidad, esta es una decisión de la que no me he arrepentido hasta la fecha. Al principio se genera ansiedad, pero poco a poco la sensación cambia. Como lo que busco es facturación y para mi estrategia, las plataformas de meta eran un lastre, como lo expliqué anteriormente, optimizamos la inversión de tiempo y de dinero. Como lo que busco es construcción de imágenes mentales altamente eficientes, esto lo puedo hacer de muchas formas y en cualquier lugar, y Facebook, Instagram o WhatsApp no son necesarios para lograrlo. Espero que haya sido de utilidad, recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortes.com.co. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Carlos Cortés Academy. Les recomiendo seguir nuestro podcast llamado Hablemos de Marketing con Carlos Cortés, el cual encuentran en Spotify, y suscribirse a nuestro boletín electrónico. Les dejo los enlaces en la sección de comentarios, un abrazo grande y ya saben que quedamos conectados, siempre conectados a un clic de distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!